Nos vamos a ir a Cooking Donosti. ¿Vale? ¿En Donosti? Podría estar en Bilbao, pero no, está en Donosti. Cooking Donosti. Con John. Con John, que nos va a hacer una cola de bogavante confitada en mantequilla, jengibre y ajo. Tengo que mirar a la chuleta porque el título es larguísimo, el del plato. Que John y su Aita vinieron en verano y nos contaron que tenían este proyecto. Su Aita es Xavi Gutiérrez, escritor, cocinero. No sé qué decir de Xavi Gutiérrez, ya no sé qué es. Un Leonardo da Vinci de... Un adelantado a sus tiempos, eso es. Creo que sí. Bueno, nos vamos a Cooking Donosti. Acompáñadnos. Caixo Ander, Gabriela, soy John Gutiérrez. Estamos en el barrio de Ogros. Bienvenidos a Cooking Donosti, una escuela-taller de cocina. ¡Vamos para adentro! Cooking Donosti es una escuela de cocina en la que la gente viene a aprender y a pasárselo bien y a vivir una experiencia. Y aquí está dirigido a entusiastas por la gastronomía, a empresas que quieren hacer un team building entre empleados. Aquí también podemos hacer cenas, charlas, se hace un poquito de todo. Es un espacio, como veis, muy polivalente que nos da a pie a hacer todo tipo de cosas. Pues en Gros, maravilla, porque con toda la gente turista que viene, que le apetece conocer la gastronomía, cocinar... Esa calle, además, es peatonal, se ha puesto muy de moda. Hay a la Ullobe, al Fisio, a Semide. Y es una calle que al fondo está el vegetariano. Lo conformamos un equipo de cocineros, que son profesores de cocina también, que nos encanta compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestro saber hacer y un poco todo nuestro conocimiento por los ingredientes y la gastronomía. Este es nuestro lugar y ahora vamos a cocinar. Venga, pues bueno, ya tenemos todo listo aquí para hacer el plato. Hoy vamos a hacer un bogavante compitado en mantequilla, jengibre y ajo. Y lo acompañaremos con una cebolla morada encurtido, un romanesco encurtido y unos pelos de vaina, que en este caso los hemos escaldado para realzar el color. Unos pelos de vaina. Yo quería que era el alga ese. Lo primero que vamos a hacer va a ser porcionar el bogavante, y que esta cola, por ejemplo, la porcionaremos en cuatro cachos para que sea de bocado. Por otro lado, en una olla, derretiremos la mantequilla, cortaremos el limón por la mitad, exprimiremos el zumo de limón, laminaremos los ajos y rallaremos el jengibre dentro de la olla. Todo este preparado lo dejamos macerar a fuego medio durante unos 10-15 minutos antes de meter la cola de bogavante. Para este plato, la manera en la que vamos a cocinar la carne de nuestro marisco es un medio camino entre confitar y macerar. Los cítricos nos ayudarán a darle ese punto ácido y a cocinarlo, y por otro lado, con el jengibre y los ajos, maceramos el bogavante. Sumergimos cada trozo de bogavante en nuestro macerado y dejaremos unos 3 a 4 minutos cocinando. Bueno, yo soy cocinero, me formé en Arzac, junto con mi padre, Xavier Gutiérrez, que es la persona que desde bien pequeño me ha transmitido todo ese cariño por la gastronomía, por esa curiosidad, por querer saber más sobre técnicas de cocina, sobre ingredientes. Él es novelista, asesor gastronómico, y de alguna manera lo que yo hago es seguir sus pasos, él me enseñó a mí y yo comparto todo ese conocimiento. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes listos para emplatar, y tan importante es el sabor como la presentación. Voy a utilizar esta vajilla tan rock and roll como veis, que es un plato bogavante, que si os fijáis, la cola se destapa, lo cual al cliente le crea una sorpresa, una expectativa, porque no ve lo que hay dentro. Colocamos los medallones de bogavante, cogemos un poquito de cebolla morada encurtida, cogemos un poquito de romanescu encurtido, y he reservado un poquito de la salsa en la cual la hemos macerado para nappar justo por encima, y por último, para decorar, le vamos a poner los hilos de vainas. Este plato nos va a dar un sabor entre marisco y la mantequilla, nos va a dar ese punto graso que me va a contrarrestar muy bien con los concurtidos y los típicos. Sabor, sabor y sabor. Y color y presencia, si es que con esa vajilla, madre mía. Bueno, Ander, Gabriela, aquí tenemos nuestro Kinder Lobster, una manera divertida de comer un bogavante. Bueno, y aquí os esperamos en Cooking Donosti. Estáis invitados. ¡Hasta luego! Bueno, bueno.